Digan hola a la cámara. Hola. Deja, comparto. Ahí está. En eso nos habíamos quedado, ¿no? Porque les dejé que empezaran a hacer el wireframe de su currículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya identificaron dónde estamos o siguen por ahí divagando? 4 y B7. Clic derecho. Entonces, el día de hoy vamos a jugar algo que se llama animaciones con CSS. Como habíamos dicho la clase anterior, hay ciertas propiedades que podemos utilizar en CSS para poder animar elementos. Entonces, el día de hoy vamos a jugar a eso. ¿Va? Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. Se va a llamar animación.html HTML Y ahí lo tenemos. ¿Estamos listos? Mi primera animación. ¿Listos? Tomar esa como un sí. Yo ya. Entonces, lo primero que vamos a crear es un DIP, que es un contenedor. Dentro de este contenedor vamos a crear la clase para definir sus estilos. Y se va a llamar animada. Dentro del contenedor vamos a poner un H1. Y vamos a poner, hola mundo de la animación. Y vamos a poner un H2. Y vamos a hacer un cambio de rojo a un amarillo. Afuera del contenedor, creamos otro contenedor. Que no va a tener nada, pero este contenedor nos va a servir a nosotros para poder hacer Un círculo. Vamos a animar un círculo. Entonces, class loader. Creamos otro DIP. Class Loader doble. Otro DIP. Y vamos a crear un contenedor. Así que este va a ser un contenedor. Class Container Guión label. Y adentro de ese contenedor Hacemos otro DIP. Y vamos a poner una carita. Está guay. Y vamos a poner Class Label. Guardamos. Eso es todo lo que va a contener nuestra página. Vale. Vamos a agregar Un link. Agregamos la carpeta CSS. Diagonal. Y el nombre de la nueva cascada de estilos que vamos a crear para la animación. Animación punto CSS. Y guardamos. Es todo lo que va a contener nuestra página. No va a tener más cosas. ¿Vale? Permítame. A profe, al final va a pasar el código para que le ponga tensión y no escriba tan rápido. No, pues nada más dime que escriba más lento y ya. Ah, bueno. ¿Puedes escribir más lento, por favor? Y eso que todavía no meto turbo. Descarga guita. Ah, profesor. Punso el C. Las letras en mayúsculas. Van en minúsculas, ¿no? C, 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 C. Para mí, ¿no? Ajá. Aquí tengo mi carpetita. Mira, 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 mira. ¿Ya lo viste? Si tú las tienes en minúscula, pues las en minúscula. ¿Ya lo viste? ¿Se van bien o no? Sí, ya. ¿Alguien falta? Yo, profe, yo. No, detrás. No, detrás. No, no. Sí, ya. No, no. No, no. No, no. Para los que ya terminaron Hay que cargar los cambios Lo hago más chiquito Para que se vean Entonces Kidat Nombre del archivo Ah, instalación Ni siquiera lo puedo mover Profe, por ejemplo Si tenemos dos archivos HTML Y el repositorio, ¿Cuál nos abre en el link? O sea, cuando tengamos el link de la página Por defecto te va a abrir siempre el índex Ok Entonces no hay problema que este archivo se suba Si ya tenemos la página No, porque por eso vamos a darle un enlace Para que se pueda ver Ya Ok ¿Qué acabas de hacer ahorita? Nada Está instalando GitHub una actualización Y va a quedar en video Ok Ok, gracias Ya saben, ¿no? Aquí muriendo de calor Como cualquier tarde normal Luego si hiciera frío Aquí muriendo de frío Como tal Tarde normal Y si estuviera lloviendo Diría eso Por Dios No falta cerrar un div En la clase de container level No es este acaso Ok, gracias Entonces ya Didat Nombre del archivo Animación Punto html Porque es el que estamos agregando Git commit Mi primera animación Sigamos Vamos a crear nuestra nueva hoja de estilos Que va a ser la animación punto css Ok Vamos a crear un comentario Este Es igual si pongo el nombre individual Así Así pongo git at y el puntito No Si tú pones El git at Espacio punto Agrega Todos Los cambios Que hayas hecho Y yo nada más quería que me agregara El archivo De animación Esa es la diferencia ¿Eso git push? ¿O no lo hizo? No Entonces estuvo mal si lo puse con el punto No Porque de todas maneras No hemos hecho ningún otro cambio Pero tienen que irse acostumbrando A manejar ambos Ok Gracias De nada ¿Alguna otra duda? Vamos a crear Animaciones Con el uso de css A partir de condicionales Hace una clase Empezamos a ver que Para el uso de condicionales O como vamos a arroba Y existen ciertas palabras Reservadas Entonces el día de hoy Vamos a ver una palabrita Que se llama Arroba Keyframes Y vamos a ponerle el nombre Que va a ser una animación Y un bajo test Con sus argumentos From ¿Qué significa? De O sea De donde viene Se podría interpretar así Background Quiero que vaya de rojo A Background Amarillo patito Entonces esta Va a ser una animación Que se va a encargar De hacer una Transición De colores Y ven como manda error Porque no existe esto Para hacerlos Tiene que ser así Ah Así es el comentario A fuerzas ¿Vale? Porque Como habíamos puesto acá Vamos a hacer un cambio De rojo Amarillo Entonces Vamos a hacer una animación Que se va a encargar De hacer esa Transición ¿Les queda claro? Sí Ahora Vamos a hacer Una transformación Para que gire Un círculo Entonces otra vez Arroba Keyframes Girar Así es como se llama Esta animación Y otra vez Es una transformación Entonces From ¿Qué quiero? Una transformación ¿De qué tipo? ¿Cómo podemos hacer Girar algo? Pues de manera vertical De manera horizontal ¿Pero qué tiene que hacer Para que gire El objeto? Rotar Exacto Rotar Entonces Tenemos una función Que se llama Rotate Y tenemos que definir ¿De qué grados Hasta de qué grados? De cero de grados To Transform Rotate 360 de grados Y con eso Vamos a hacer que gire Los 360 grados Fácil ¿No? A ver No Pues todavía Apenas estás programando La animación Falta que se la des a algo ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Y otra vez Vamos a hacer Otra animación Costumbre Para que Gire Mi carita Kawai Entonces otra vez Arroba keyframes Y esto lo vamos a llamar Label Animación Y aquí vamos a decirle From Y otra vez Un transform Que rote Cero de grados Pero también vamos a ponerle Un margen Margin A la izquierda Para que tenga un límite En cero Y cuando se mueva To Transform 180 de grados Y vamos a decirle un margin Left Y vamos a manejar 85 VW ¿Quién recuerda Que era VW? Era como Recuerden Si no se acuerdan Pues para eso lo buscamos ¿Y cómo le ponemos? Otra vez Creo que es la ancha De la ventana ¿No? Cham 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 W W Que dice Es relativo al ancho Del viewport O sea de la ventana O sea de Cuánto mida tu pantalla Estamos de acuerdo ¿Alguna duda? ¿Dudas? No ¿Dudas? No No profesor Esas son animaciones Pero Mas no están asignadas A un objeto ¿Estamos de acuerdo? Ajá O sea Es el nombre De la animación Es el nombre De la clase Del elemento Que vas a animar Pero no se lo has asignado A ningún Elemento de HTML Para que haga eso Así que ahora Vamos a hacer eso Entonces Por ejemplo Yo tengo Mi contenedor De label Entonces Vamos a mandarlo A llamar Punto Container Label Y vamos a darle Sus propiedades Pero antes de eso Vamos a visualizarlo Para que veamos Los cambios Así es como lo tenemos Hola mundo Cambio de rojo amarillo Y mi carita kawaii ¿Estamos de acuerdo? Entonces Nuestro contenedor Primero vamos a darle Un Border Para que ahorita Lo veamos Al final se lo voy a quitar De 5 pixeles Sólido De RGB Vamos a meter Un 89 90 10 Guardo Ahí está mi borde ¿Estamos de acuerdo? Puede ponerlo otra vez Ahora Ahora vamos a darle Un tamaño De ancho Width Al 100% Guardo ¿Y cuánto? Que no cambia nada ¿Ven? ¿Por qué? Porque toma El tamaño completo De la ventana ¿Entendido? En su ancho Y vamos a agregar Lo siguiente Vamos a agregarle Un padding De un rem Vean Vean bien Cómo está Ahí está el padding ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Y ahora Lo que vamos a hacer Es convertir Todo el elemento En una caja Porque la caja Es la que vamos a animar Entonces Le vamos a decir Unbox Sizing Borderbox Entonces Realmente No se va a ver Ningún cambio Simplemente Lo transformo En una caja Todo el elemento Que está adentro Va a ser una caja ¿Les queda claro? Sí Sí Así que Voy a borrar El borde Porque ya No lo vamos A necesitar Solo era Para poderlo ver Y ahora sí ¿A quién vamos a animar? Vamos a animar A nuestras letras Que es la carita Que está Adentro de esa caja Para que podamos Transformarla Entonces Hasta si quieren Que todavía se quede Para que lo vean Y después Lo voy quitando Punto Punto Label Que es mi siguiente clase Que es la que tiene la carita Y vamos a decirle Un width De 64 píxeles Al decirle esto Va a tomar El nuevo tamaño Y ahora Vamos a darle Un color Para que lo veamos Background color Y vamos a meter Uno de esos De Mirami RGB 60 189 85 Guardo Ahí está la caja Todo el lado De arriba De la caja Significa que Ahí es donde Va a estar Nadando La animación Y lo que tenemos Adentro Es nuestra carita Si les queda claro Ahora Vamos a darle Un color El color Es para la letra Entonces vamos a ponerle White Para poderla ver Vamos a darle Un tamaño Font size De 1.3 Rem Y un padding Bueno prima Que lo vean Porque una diferencia Recuerden con el rem Ahí está Se hizo más grande No está manejada En pixelaje Recuerden que está manejada En un formato Que se redimensiona Y ahora si Vamos a darle un padding Que va a ser De un rem Ahí está Y vamos a hacer Que parezca Cápsula En lugar de un Rectángulo Border Radius Y vamos a decirle Que vaya a 20 Pixeles Y ahí parece Una capsulita Estamos de acuerdo Pero estamos de acuerdo Que el texto No está alineado Está corgado A la izquierda Si o no Si Entonces vamos a centrarlo Entonces text align Center Y ahí está Ya es una capsulita Kawaii Estamos de acuerdo Ajá Ajá Y ahora vamos a meter La animación Para meter la animación Hay ciertas palabras Reservadas Como Animation Guión Nombre de la animación ¿Cómo se llama La animación? Ah Entonces aquí es donde yo digo Que se llama Label Animation Esa es a la animación Que vamos a mandar a llamar Ahora ¿Cuánto quiero que dure La animación? Animation Duration Y puede ser En segundos O en milisegundos Ya depende De ustedes Estamos de acuerdo Sí, sí, sí Ahora Los que hicieron Powerpoint Hace muchísimo tiempo Había algo llamado Animaciones Y las animaciones En que se dividían Ok Ya todos abandonaron Powerpoint De entrada Y salida De entrada De salida O para Resaltar Estos son algunas De las que maneja Entonces por ejemplo Erase 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 Entonces vamos a manejar Una de entrada Y de salida Sí Guardamos Y vamos a decirle Cuántas veces Quiero que lo repita Una cosa es Cuánto dura La animación Y otra es Cuántas veces Se va a repetir La animación ¿Les queda claro? Sí Entonces Animation Iteration Count Y ahí vienen Las opciones Entonces yo quiero Que sea infinita Que esté ahí Por siempre Y La última Animation Direction En qué dirección Alternada Vamos a ver Qué hace Ven como Nada más se mueve Dentro de la caja Para eso Me sirvió La caja ¿Les queda claro? Entonces Si yo la quiero Más rápida Si Algunos Empieza Con Funcionar Eso es Malo Si La quiero Más Lenta Estamos De acuerdo Porque va De los Cero De grados A los Ciento Ochenta Hasta El cien por ciento Del tamaño De la caja Vale A ver si Ya voy a borrar Mi border Que ya no Lo necesito Estamos De acuerdo ¿Dudas hasta ahorita? No Bueno Deme un segundo Por fa Te regreso Permí Este es Gracias ya regresé Bien sigamos Ahora ¿Qué me hace falta animar? Pues muchas cosas Vamos a hacer un círculo ¿Sí? Entonces ¿Cómo se imaginan que podemos Hacer un círculo? Con los bordes y hacer lo que Con los bordes Exactamente Entonces vamos a mandar a llamar A punto loader Y lo primero es que vamos a Darle un tamaño Un width De 64 píxeles Y un height De 64 píxeles Así estoy creando Un hermoso cuadrito ¿Estamos de acuerdo? Ya ese cuadrito Vamos a darle borde Border De 5 píxeles Sólido RGB Y vamos a meter El color que ustedes quieran Y como no tengo idea Vamos a meter Vamos a meter el 90 180 15 No 85 No 220 Ahí está Vamos a verlo Ahí está mi cuadro Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y ahora Lo que vamos a hacer Es que ese cuadro Vamos a Sobreescribirle Otro borde A darle zoom Entonces Border Guión Y aquí es donde Puedes decir Que quiero la parte De arriba Top Y vamos a hacerlo Del mismo tamaño 5 píxeles RGB Sólido RGB Y vamos a agarrar Por ejemplo No sé 10 100 200 Vamos a subir Ándale El verde Guardo Y ahí está Estamos de acuerdo Que si se distingue Y ahora Lo que vamos a hacer Es que Del cuadro Lo transformamos A círculo Entonces Border Radius ¿Y cuánto le pongo? 50 Exacto Bueno 50% ¿Por qué? Porque va a ser Que De ambos Se haga Curva Y ahí está Un hermoso Círculo Estamos de acuerdo Y ahora Quiero que gire Entonces Vamos a decir Animation Dos puntos Y esta es otra forma De mandar a llamar A una animación Nombre de la Animación Girar ¿Cuánto quiero que dure? Dos segundos ¿De qué forma? Linear Y ¿Cuántas iteraciones? Infinitas Guardo ¿Y están de acuerdo Que no saben En qué momento Inicia o finaliza? Sino Lo mantiene fluido El movimiento No como el otro ¿Estamos de acuerdo? Eso se debe A que nosotros Hicimos Que esta animación Fuera Linear Sin interrupción ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Precisamente La animación Yo no Lo abrí Lo que estoy abriendo Abrí el HTML Ajá Bueno, sí Si te das cuenta Lo tengo en donde En local No lo he subido A JIPPOP Ah, ok Aquí está Mira Ok, ok Gracias Lo abrí Para que vayan Viendo los cambios Vamos a crear Un doble círculo Para eso es Loader Double Entonces Este vamos a hacer Más grande Vamos a decirle Que es un width De Igual 64 píxeles Igual Un cuadrado Pero Vamos a hacer Que su borde Sea más ancho De 16 píxeles Sólido Y vamos a meter El 30 230 30 Ah 220 ¿De acuerdo? Ahí está Es un cuadradote ¿Estamos de acuerdo? Ancho Y ahora Vamos a meter El border top 16 píxeles Sólido De RGB Y vamos a meter 150 50 100 Ya está Ya está La parte de arriba Y también Lo voy a meter En la parte De abajo Border La parte De abajo Es el bottom 16 píxeles Sólido RGB Y vamos A meter Ahí está Ahí está Estamos de acuerdo Metemos lo mismo Border Radius Al 50% Ya está Parece una dona O parece un salvavidas Depende de nuestra imaginación Estamos de acuerdo Y ahora Vamos a hacer Que gire Pero de otra forma Para que vean La diferencia Igual Animation Dos puntos Girar Durante dos segundos Pero En lugar de linear Erase in out Que es de entrada Y de salida Y también Infinite Guardo Esa es la diferencia Contra linear Se denota ¿Sí o no? Sí Como que para Y ahora Vamos a jugar Con Su percepción ¿Qué pasaría Si esto Le dijéramos Que fuera De 4 píxeles Y esto De 8 píxeles Guardamos ¿Ya lo vieron? Ahora ¿Qué pasaría Si esto fuera De 16 píxeles Y este fuera El de 8 píxeles Ya lo notaron Y ahora Por ejemplo Voy a quitar El bottom Guardo Y parece un anillo ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a adelgazarlo Todavía más Dos píxeles ¿Ven eso? ¿Ven cómo se rompe? Sí Así es como se empieza A jugar Con los elementos De animación A partir A partir de la parte Óptica ¿Les queda claro? Sí Y de nuevo Y de nuevo Mi dona Ahora ¿Qué me falta? Este cambio ¿Estamos de acuerdo? Entonces Entonces Para el cambio Vamos a crear A punto Animada Porque Esa es la clase Animada ¿Estamos de acuerdo? Entonces Un width Al cien por ciento Un background color Rojo Porque vamos a empezar Con el rojo Y vamos a poner La letra Color White Alineación del texto Text online Centro Vamos a darle Un alto Hate De doscientos píxeles Vamos a darle Una propiedad Que se le llama Display Flex Vamos a ver Qué es lo que hace Display Flex ¿Vale? Vamos a justificar El contenido Al centro Permítame un segundo ¿Vale? Gracias. Gracias. Justificado al centro, alineación de los ítems, porque una cosa es el texto y otra los ítems. Alineación de los ítems al centro. Sí. Los ítems es el H1 y el H2, ¿entendido? Y así como si tuvieran otras etiquetas ahí dentro, también. ¿Les queda claro? Sí. Profe, tengo una duda. ¿Cuál? Es que, bueno, ya estoy acabando casi lo del currículum, pero yo, por ejemplo, para algunas cosas puse el display, pero ¿en qué varía entre el inline flex y el inline block y este? Ah, ahorita, 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 ahorita. Espérame, espérame, espérame. Ahora vamos a dar, vamos a ver cómo queda. Ahí está. Está bonito, ¿no? Y vamos a darle la animación. Animation. Name. ¿Cómo se llamaba? Animation test. ¿Estamos de acuerdo? Luego, animación. Duración. ¿Cuánto quiero que dure? Dos segundos. Animation, dirección. ¿Cuánto quiero que dure? Y vamos a decir que lo alterne, porque va a estar cambiando. Y por último, ¿Cuántas veces quiero que lo haga? Iteration count. Infinito. Guardamos. ¿Viste ese cambio que hubo en el texto? Eso se debe aquí en, a mi display flex. Porque aunque yo le dé acá a mi animación, ¿están de acuerdo que no tiene salto de línea? Voy a agregarle un salto de línea. Guardo. Mira cómo me deja ciego los ojos. Y no lo marca el salto de línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a cambiar los colores porque nos va a dejar ciegos. Así que voy a poner uno que esté más o menos. Ahora, ¿Qué pasa si en lugar de display, en lugar de flex, en line block? Este es con flex. Con flex los agrupa en una sola caja. Eso es lo que es el flex. Y aquí los separa. Los alinea referente al bloque. Ahora, ¿Qué pasa si no le pongo nada? Guardo. ¿Si vieron lo que pasó o no? El texto subió. No es que haya subido, sino simplemente se mantiene dentro del margen. ¿Por qué? Porque no le dimos ningún margen. Cuando le agregas el display. Dentro de la línea del bloque. Lo ajusta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si queda claro? Las diferencias. Y recuerda que siempre pueden buscar. ¿Para qué sirve? Display flex. Open webinar. Es uno de los nuevos valores que nos permite maquetar nuestras páginas de una manera mucho más fácil. De lo que hacía de forma tradicional. En la que usamos propiedades como float o position. Porque se dan cuenta con lo que está jugando. Es con la posición del texto. ¿Si o no? Entonces se le llama flex. Porque tenemos un contenedor llamado flex. Que es el elemento que contiene la propiedad. Desde este contenedor vamos a poder especificar la alineación de los elementos que hay dentro. El tamaño que contienen y distribuir su espacio. Entonces yo puedo distribuir el contenedor de acuerdo a. Si lo quiero de forma vertical o de forma horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Entonces vamos a agregar otra vez el commit. Git. Add. Nombre del archivo. Animación. El comentario. Git commit. Se agregó. Verde. Y ahora voy a agregar la CSS. Que es la nueva. Para eso tengo dos opciones. O agrego directo el archivo o agrego con el punto. Si agrego con el archivo tengo que entrar a la carpeta. Entonces cede el nombre de la carpeta. Y ya estoy adentro de la carpeta. Entonces git add. ¿Y cómo se llama? Animación. Git commit. Y hoja de estilos animada. Salgo de la carpeta. CD punto punto. CD. Uy me salí de todo. Va a chillar. No quiero entrar desde aquí. Mejor lo cierro y lo vuelvo a abrir. Porque me va a tardar entrando desde ahí. Y ahora ¿qué sigue? Git push. Origin master. Ahora ¿qué se nos olvidó? ¿Quién me dice? Comentar. No es cierto. Ya hice el commit. Si no, no me hubiera dejado subirlo. Piensen, piensen. ¿Qué se nos olvidó? Es algo muy importante. ¿El del inicio del git init? No. Recuerden que el git init. Es cuando iniciamos un nuevo proyecto. Y seguimos en el mismo proyecto. ¿El status? El status es para ver qué has hecho. Y están de acuerdo que ya lo subí. Si ahorita doy git status. Pues nada más un 3, ¿no? El git add. ¿Ves? No has hecho nada nuevo. No, yo creo que se nos olvida lo más básico. Que se llama. ¿Y cómo voy a entrar a esa página? ¿En qué momento di un enlace para entrar ahí? ¿Sí o no? Simón. Entonces, vamos a ponerle aquí. Etiqueta A. Y animación CSS. Vamos a poner href. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cómo se llama el archivo? Animación.cs. Animación.cs. HTML. HTML. Es mi archivo. Vale. Vale. Voy a poner aquí un salto de línea para que se vea lindo. Porque si no se vea muy feo. Ya hice un cambio. Ahora sí. Entonces. Git. At. Index. HTML. Git commit. Menos M. Enlace a animación.html. Ahí. Git push. Begin master. Ya se actualizó. Vámonos al GitHub. Git push. ¿Y dónde estás? 4 y B7. Aquí está. Hace 24 segundos. ¿Y saben qué es lo bueno de los commits? Si tú le das clic al commit. Te dice. Que se agregó. Y eso es exactamente lo que acabo de agregar. ¿Sí o no? Y aquí está. Animación CSS. Ta-ta. Ahora hay un problema. ¿Quién me dice cuál es el problema? ¿Cómo volver? ¿Cómo volver? ¡Exacto! Así que del otro lado. Vamos a ponerlo aquí. BR. Otra etiqueta A. Regresar. A principal. Y tenemos que regresar al index.html. Guardamos. Gidat. Todos los cambios. Todos. De todos los archivos. Gid commit. Link para regresar. Principal. Gid push. Gidat. 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 Y ya hizo la actualización. F5. Recuerden que esto puede tardar. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Y así puedo estar media hora porque no sé cuánto vaya a tardar. Así que nos vamos para acá. Aquí está animación y aparece el link para regresar. Eso es tener un buen orden de los commits. No tiene que aparecer en todos el mismo commit. Sino tiene que aparecer en el archivo que nosotros estamos modificando. Ahí es donde ustedes deben de tener cuidado. ¿Les queda claro? Profesor, ¿podría volver a poner el código para el link hacia la página que acabamos de crear? ¿Al de index? Sí. Ahí está. Gracias. No es nada. ¿Dudas? Puede, bueno, supongo que tiene abierto el git bash. Puede volver a poner la parte en la que añade la, ¿cómo se llama? El archivo, ¿no? ¿Cuál de todos los archivos? ¿El index? No, cuando nada más añade uno. O sea que no añade dos. Ah, ya lo sé. Pero para que agregues uno, nada más ponle git add y el nombre del archivo. Por ejemplo, index.html. Entonces aquí iría el nombre del archivo que quieres. ¿Sí? ¿Y si está dentro de otra carpeta? Entra a la carpeta. CD, CSS. Ya estás adentro, entonces git add, el nombre de la CSS. Animación, CSS. Va. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Y para regresar, ¿cómo era, profesor? Bueno. A la página principal. Era con cc. Era con cd. Punto. Pero ya ahorita me lo cambiaron. Vieron que ahorita acabo de actualizar el git. Y se sale. Ahí está. Ahora sí ya lo aceptó. Es que la primera lo puso junto a los puntos. Ah, con razón. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? Podría poner el link, o sea, podría poner el código de regreso a la página principal, por favor. Es igual. ¿Alguna otra duda? ¿Qué otra duda? Recuerden. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda? Se cayó el servicio. Uy. Intentémoslo de nuevo. Bueno. Ya no diré nada. Se cayó el servicio. Ey. Se iba a decir. Ah, que se acuerden que les dejé ahí los libros. Lástima. Ahí estaban. Ya es el segundo día que se está cayendo el servicio. Ey. Que haya caos. Si no, simplemente vamos a ver si ya lo subió. Ahí está. Ven. Aquí está. Regresar. Ir. Regresar. Ir. Y recuerden que también pueden editar de qué color se va a ver, porque ahí casi no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De HTML. Aquí está. Este es el libro que les dejé, pero esta es una versión más para acá. Aquí está. Aunque es un poco diferente. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es todo el primer capítulo. Ya nos lo echamos. Segundo capítulo es lo que estamos haciendo. Y al mismo tiempo nos estamos echando el tercer capítulo. Entonces, toda esta semana estamos haciendo eso. Porque la otra semana vamos a empezar con JavaScript. Entonces, por favor, vayan viendo, vayan leyendo. Si tienen dudas, para ir preguntando. En realidad es un mundo gigantesco, toda la parte de frontend. Y como les dije, no soy desarrollador de frontend. Soy de backend. Entonces, hay muchas cosas que no sé, pero se puede intentar. ¿Vale? Ahí está el enlace, ya que del otro lado está caído. ¿Alguna otra duda? Creo que por el momento no. ¿Dudas, dudas, dudas? Bien. Si no hay dudas, entonces díganle adiós a la cámara. Adiós. 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 Gracias.